Claro, tenemos secretos y vamos a conocer un poquito más de Sofía. Ustedes ya la escucharon en los teclados para que nos cuente desde qué edad empezó. Ahora ya es toda una maestra en esto del arte de la música, pero Sofía, bienvenida aquí a Tardes de Café. ¿Cómo estás? Gracias. Oye, ¿y desde qué edad empezaste a tocar tus primeras canciones, hacer tus pininos con el teclado? Desde los 10 años. ¿Desde los 10 años? Sí. Uy, no, hombre, pues imagínate, a esa edad uno apenas juega a las canicas y tú ya estabas sacando notas musicales. Sí, así es. ¿Quién fue el que te inicia en esto de la música? Mi papá. Ah, pues claro, cómo no, el maestro Juan Pablo Sotelo, muy conocido en todo el gremio musical aquí en Celaya, maestro está por aquí con nosotros, gracias, pues todo un talento. ¿Y qué es la música que a ti más te gusta? La clásica. La clásica. Y el rock. Ah, mira, qué buena mezcla, puedes hacer algo como clásico rock o no sé. Sí, sí. Y yo sé que perteneces a un grupo musical, platícanos de este grupo musical. Sí, este, pues tocamos de todo, versátiles el grupo, también tocamos música de rock y, este, y sí, versátil. Que ya te andaba yo cambiando el nombre y te decía Sofía Ananda, pero tu nombre es Sofía y Ananda es el nombre del grupo. Sí, así es. ¿Qué significa Ananda? Felicidad. Felicidad. Ajá. Oye, qué bonito. Sí, es un nombre hindú. Acércate un poquito más. Es un nombre hindú. Un nombre hindú. Y, ¿quiénes conforman el grupo de Ananda? Mi papá, mi hermana y yo. Ah, pues es completamente familiar. Sí. Qué mejor que en familia dedicarse a crear arte. Y, ¿qué te gustaría hacer más adelante? ¿Qué planes tienes con esto de la música y tú como persona? Ser una concertista de piano. Ser una concertista de piano. Sí, y ayudar a, ¿cómo se llama? Con la parte del dinero que se recaude, va a ser para hacer albergues para los indigentes. Oye, está muy bien ese plan, combinar la música, el arte y juntar un fondo para ayudar a las personas. Sí, así es. Oye, pues entonces, además de calidad artística, tienes calidad humana. Sí. Muy bien, muy bien. Y ahorita ya algunos compañeros te andaban poniendo, oye, que si te sabes la guarache, que bueno, y lo sorprendió, déjenme decirles, en el corte comercial sorprendió, tocando de todo para todos los gustos. Sí, así es. Y nos dices que la clásica es la que más te gusta. Sí. Pero, ¿también cantas o no cantas o solo teclado? Hago coros nada más. Haces coros también. ¿Y cuál es tu cantante favorito? Este, Aerosmith y Metallica. Aerosmith y Metallica. Sí. Ah, pues sí, eres rockera. Sí. Eres rockera de corazón. Sí. Y el maestro Juan Pablo Sotelo diciendo, mira, te salió una hija rockera, maestro. Sí. Qué bueno, qué bueno. Hay que tener variedad y en el grupo, pues me imagino que de repente si alguien pide algo rock, tú aquí lo dominas. Sí. Sí que sí. ¿Dónde podemos encontrar a Ananda? En Quintana Roo, 454, entre Leandro Valle y Abasolo. ¿Cuál, contratación, música, todo lo que necesiten? Sí, así es. Perfecto. Déjame decirte un secretito. Yo me acuerdo de ustedes, yo los conocí hace muchos años en la Feria El Árbol de la Flor. Uh, en aquellos entonces cuando todavía era la verdadera feria ecológica. Y era un órgano así grandote. Tú apenas alcanzabas. Sí. Y estabas, bueno, ya dispuestísima tocando las piezas que tú quisieras con un talentazo. Sí, así es. Si te acuerdas de qué habrá sido, dos mil noventa y tantos, ¿no? Sí, así es. Si estabas bien chiquitilla cuando ibas ya con el Club de Mujeres allá a la Feria Ecológica. Sí. Y me acuerdo de una canción que, este, un jardín, eres una rosa. Ah, sí, esta es composición de mi papá. Ah, es composición original del maestro Juan Pablo Sotelo. Bueno, pues todo eso ustedes lo pueden disfrutar con el grupo versátil Ananda. Sí, así es. ¿Y tú eres la mayor de las hermanas? Sí. ¿Sí? Sí, así es. ¿Tu hermana también toca o canta o canta y toca? Ella canta y está tocando la guitarra también. Ah, la guitarra. Sí. Oye, pues estaría bien que un día vinieran las dos y con guitarra, con el teclado. Y pues aquí está el maestro Juan Pablo Sotelo. Le damos la bienvenida, maestro. Sí es. Qué gusto. Buenas tardes. Mira, y también queríamos hacer la presentación de nuestro disco. Ya va a ser ya la venta. Y ahí vamos a estar regalando discos el día 4 de octubre, aquí en el jardín, para festejar aquí el aniversario de Villa. 4 de octubre es de este sábado de noche. Exactamente, de mañana de noche. No se lo pueden perder, Ananda, con este disco que el jardín, nueva vida y muchos otros éxitos. A ver si lo quisieran poner ahí. A ver si tienen alguna por ahí. Sí. Y yo sé que también tú eres compositor, ahorita nos decía de estas, de las canciones que hiciste tan famosas ahí en la feria, el árbol y la flor. Así es. Y atrás está mi sobrino, que es también un gran músico, él está en Houston. Ah, muy bien. Acá está. Un gran guitarrista. Con la guitarra. También viene de ahí, también viene en el disco. ¿Y él interviene en el disco también? Sí, también, lógico. Oye, pues toda una familia de talento y de artistas. Así es, sí. ¿Qué próximos planes tienen? No, pues seguir tocando. Ahora ya más que nunca, ya vamos a tener metales y todo eso en el grupo musical. Pues no se pueden perder el sábado 4 de octubre en el Jardín Principal la participación de Ananda con este nuevo disco. Así es, sí. Muchísimas gracias, maestro. Gracias. Gracias, Sofía. Gracias, Sofía.